Va a entrar vino fuerte, Gerasimova. Va a ingresar tren a Linares, nadie me cree, hay Austral, Oscuro y Salvaje. Demontó su girete, hay Austral. Picaron al ejemplar en su cajón, va a montar nuevamente Maximiliano Salinas. Preparándose. Partieron, Netherlander en la delantera, segundo Asco Reyn, tren a Linares a corta distancia. Por fuera Mr. César, más ahí está Chalequita. Chalequita en primer lugar, curva en los 900, segundo tren a Linares, tercero Mr. César. En el cuarto queda Romanius, quinto por fuera Bruno Alonso, este al cuarto lugar, quinto Romanius girando en la curva. Sexto Mr. Wayne, están en tierra derecha. En el séptimo quedó Netherlander. Octavo, Oscuro y Salvaje, noveno Asco Reyn, décimo Lepantre. Un décimo vino fuerte, du décimo nadie me cree, los 400, Chalequita, tres cuerpos, segundo Romanius, este comienza a cortar distancia. En el tercero Bruno Alonso, cuarto Mr. César, quinto Mr. Wayne. 200 metros finales y pasó al primer lugar fácil Romanius, segundo se va a ubicar Lepantre, junto con Asco Reyn. Romanius, siete cuerpos, Lepantre al segundo, gana Romanius, segundo Lepantre, tercero Asco Reyn. En el cuarto queda Mr. Wayne. Quinto Bruno Alonso, sexta se ubica Aya Austral, séptimo Oscuro y Salvaje, Taja Erasimova, novena Chalequita, décimo vino fuerte, un décimo Netherlander. Último lugar es para Mr. César, nadie me cree, y Trena Linares. Y el triunfo para el número 8, Romanius, el hijo de Zourac, del corral de Luis Salinas, con Johan González. En Montaverre, bote para el estudio de Rafael Sánchez, el número 8 pagando 11 pesos. El segundo lugar, el número 3, Lepantre, con dividiendo de 7.30, y luego el 4, Asco Reyn, a 20 pesos y 90 centavos. Décima carrera, primero el 8, Romanius. Segundo el 3, Lepantre, tercero el 4, Asco Reyn, cuarto el 6, Mr. Wayne, quinto el 1, Aya Austral. Ganada por seis cuerpos, tres cuartos. El tercero a tres cuartos de cuerpo. El cuarto a un cuerpo, tres cuartos. El tiempo, un minuto, ocho segundos, 96 centésimas. El cuarto a un cuerpo, un minuto, ocho segundos, 96 centésimas. El cuarto a un cuerpo, un minuto, ocho segundos, 96 centésimas. Más ahí está Chaliquita, Chaliquita al primer lugar, curva en los 900, segundo tren a Linares, tercero Mr. César. En el cuarto queda Romanius, quinto por fuera Bruno Alonso, está al cuarto lugar, quinto Romanius girando en la curva. Sexto a un minuto, sexto Mr. Wayne, sexto Mr. Wayne, están en tierra derecha. En el séptimo quedó Netherlander, octavo oscuro y salvaje, noveno a Correyn, décimo en Lepantre. Un décimo vino fuerte, du décimo nadie me cree, los 400, Chaliquita a tres cuerpos. Segundo Romanius, este comienza a cortar distancia. En el tercero Bruno Alonso, cuarto Mr. César, quinto Mr. Wayne, 200 metros finales. Y pasó al primer lugar fácil Romanius. Segundo se va a ubicar Lepantre, junto con Asco Reyn. Romanius siete cuerpos, Lepantre al segundo, gana Romanius. Segundo Lepantre, tercero a Correyn. En el cuarto queda Mr. Wayne. Quinto Bruno Alonso, sexta se ubica a Yaustral. Séptimo oscuro y salvaje, Tajera Simova. Novena chalequita, décimo vino fuerte, undécimo Netherlander. Último lugar es...